A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta. Mami, mami, con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tú andas. Baila pa' mi gusta, vente conmigo, a ella le gusta, vente conmigo, a ella le gusta. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mi. Esa mirada provoca y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena el río. Oye, papá, vamos con mis amigas para el party, tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami. Weeby, así yo que me gusta, you know I like it when tu freco, me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tu freco, me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mi. A ella le gusta, mami, mami, con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tú andas. A ella le gusta, mami, 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 con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tú andas. Baila pa' mi gusta, vente conmigo, así aigusta, sola conmigo. Baila le gusta, vente conmigo, así aigusta, sola conmigo. Baila le gusta, vente conmigo, así aigusta, sola conmigo. Baila le gusta, vente conmigo, así aigusta, sola conmigo. Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salva que es que me gusta, cuando se pone de pala que empiezo a mirarla en la tela, me raca y seguimos aquí. Oye, papá, vamos con mis amigas para el pago, tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami. Wee, así o que me gusta, you know I like it went to freco, me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it went to freco, me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta, a ella me gusta, a ella me gusta, a ella le gusta. A mí me gusta, a ella le gusta, a mí me gusta. A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta, a ella me gusta. A mí me gusta. ¡No sé yo, te! Me doan veces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!